Tres días sin verte mujer, tres días llorando de amor, Tres días que miro el amanecer, no más tres días te amé, en tu mirarme perdí, y hace tres días que no sé de ti. ¿Dónde, dónde estás con quien me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé que es alimento, solo tomando me he podido consolar. Ay, 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 tu amor me va a matar. Ay, 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 yo qué voy a hacer, si me llegas alma mía tu querer. ¿Dónde, dónde estás con quien me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé que es alimento, solo tomando me he podido consolar. Ay, 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 tu amor me va a matar. Ay, 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 yo qué voy a hacer, si me llegas alma mía tu querer. ¡Gracias!